A ver, vamos a jugar. Vamos a intentar Verity, porque yo creo que me lo puedo pasar. Vamos a practicarlo. Ese es un nivel que no he grabado. Bueno, sí grabé, pero ya se me perdieron las grabaciones porque... Es un nivel que dejé de intentar. No es difícil, pero tiene un final que nunca me agradó. Pero estoy seguro que si lo practico me va a salir así. Simplemente debo intentarlo. No desanimarme porque si no, con una actitud negativa no se puede lograr nada. Este nivel lo jugué cuando no tenía mucho conocimiento acerca de YM3Dash. Me lo intenté pasar con uno, no sé por qué. ¡Ya empezamos! Ese wave es una pesadilla para mí. ¿Por qué? Porque no sé, muero ahí muchas veces. Y es el puro inicio y a veces me estanco ahí y no paso. Por eso que en ese nivel tengo bastantes intentos. Pero a lo mejor se acaba esto. ¡Ay, es que no entiendo! Es un temazo, por cierto. Y se muere. ¿Qué pasó ahí? Ahí, eso no tiene sentido. Porque si seguía jugando con el otro, le va a dar un ataque al corazón. A ver, concéntrate, Leandro. Una parte fácil. Prácticamente es lo último. No, no cantes. A ver, aquí tienes que concentrarte. No mames, ¿qué haces, Leandro? La cagaste, pero horrible. Te salió el strike flying y mueres en una mamada. Es como el... Es como el nivel 9 de YM3Dash. ¿Cómo lo...? ¡Ay, no! ¡Ah, mi corazón! ¡Ah, se me puse muy nervioso! Es que la caí horrible. Tan fácil que estaba. La última parte es lo más sencillo de todo el nivel. ¡Ay! Literal. Si tuviera un pulsómetro. ¡Ay! No muera. Ya casi lo tiene. Ya lo... Ya, ya, ya te lo pasaste. Puta madre. ¿Por qué no? ¡Ay, no! Ya, por favor. Pinche corazón. Me pongo bastante nervioso. Ay, pero en modo práctica me lo hago de una. Ay, puta. Pinche vida culera que tengo. Ay, no. No puedo hacer eso. ¿Es en serio? ¿En serio me estás diciendo que no puedo hacer eso? Ah, pinche corazón. ¿Por qué late mucho en eso? Es muy difícil. Es muy difícil. Puta, perra. Ay, ya no quiero jugar. Pero me voy a obligar a hacerlo. Ya te muero. Mira, como si nada llegué. Y como si nada morí. ¿Qué bonito es un Netflix? No, sí. Le dejé de dar y valió ver. Ay, puta. Ay, puta. Pinche. Pinche. Ay, no. No puedo. ¿O qué? No puedo. ¿O qué? Lo hago como si nada. Y cuando pases ahí. Muere lo más sencillo. Ay, Dios mío. Mira. Es que no mames. Es que mueren puras estupideces. Es lo que más odio de ese nivel. Y pinche final innecesario. Te pone todo así bien ch... 거x. Ay. Chirinar miren... Ya no voy a decir. Ya no voy a decir nada. La verdad. Voy a practicar eso 30.000 veces hasta que lo haga perfect. 30.000 veces lo voy a practicar. No vale ver qué se acabó lo normal. Una perra mamada, neta, 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 neta Ni siquiera entro ahora, ahora ni siquiera estoy entrando Ese es el problema, ahora no entro Ay, pinche de tres picos, ya, a la verga No voy a decir nada Ay, Dios mío, ya Ay, pinche de tres picos, ya, a la verga Ay, pinche de tres picos, ya, a la verga Stone and feather move outside your head Now or never, strong in every step Give me a sign, hitting the mark, take to the sky, chasing the stars, open your eyes, watching afar, waiting to fly, this is the star Vamos, por fin Estúpido nivel inútil, neta, neta, eres de lo peor que he jugado en esta perra vida Neta, no te recomiendo, no te recomiendo, tu canción es increíble y todo Pero no te recomiendo, no te recomiendo, simplemente no Simplemente no te recomiendo Aunque me pongas esta canción tan chida y genial que antes estaba en la intro de mis videos No, 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 no Lo logré El que persevera alcanza 2133 Perros intentos No me gustó Me gustó, pero no me gustó No me gustó que perdiera tanto El nivel es bonito ¿Cómo te sirvió? Rayos y centellas Dios Si era con noble y fe, no sé Ay, por fe Ay, no quiero Nada Para los que preguntan por el texture pack Es del de guitar, vean, aquí está Y los que me quieran añadir Aquí está mi nickname Como por ejemplo este güey Se llama Alexander, tiene el El de guitar Hola buenas, literalmente es guitar Lo voy a aceptar, hace 4 minutos Bueno Ahora, ¿qué sigue? Espero que no sea otro nivel Como este Que acabo de jugar Porque si no me voy a pegar un piro Pero con un Una jirafa ¿Cómo? ¿Qué hace eso? Descubrelo en el siguiente capítulo ¡Adiós!